Lamborghini Urus Una agencia de autos se ha vuelto famosa en TikTok tras darse a conocer varios videos donde su personal destroza modelos de lujo con el objetivo de promocionar el lugar. Con un toque peculiar y llamativo, su campaña le ha dado la vuelta al mundo. Los videos en esa red social compartidos por la agencia de autos deportivos y de lujo Jet Car que se ubica en Moscú, ha logrado llamar la atención al destrozar coches y hacer pruebas algo controvertidas. Reconocida por ofrecer vehículos de lujo, deportivos, potentes y elegantes, la empresa actualmente se encuentra en boca de todos tras darse a conocer una serie de videos que se viralizaron en redes sociales. En uno de ellos se ve como una mujer puede viajar en la cajuela de un Porsche 911, en otro como un hombre entra a la cajuela de un Aston Martin, pero hay pruebas más extremas, como el video en el que se ve a un hombre golpeando a un Mini con la mano, con la finalidad de probar la resistencia del vehículo. Sin embargo, el video con más vistas es el del Durability Test, en el que se puede ver cómo golpean, rompen y arrancan partes de varios automóviles, como un Volkswagen Passat, un BMW Serie 5 y hasta un Lamborghini. Ante lo observado se puede decir que es una excelente estrategia de ventas, ya que hoy por hoy los videos cuentan con más de 200 millones de vistas. Hay que mencionar que si bien esta agencia busca llegar a los clientes de Rusia con una particular manera de promocionar sus modelos, una de las razones por la que su contenido está teniendo éxito en todo el mundo se debe a que soluciona de una manera práctica las inquietudes de los conductores, pues incluso si son de otras regiones pueden conocer la resistencia de algunos coches. Aunque también hay que decir que algunos usuarios consideran que estos videos son un fraude, ya que indican que estos vehículos no son fáciles de desmontar. Por ejemplo, en el caso del Lamborghini, no basta con jalar el volante para quitarlo de la columna de dirección. ¿Tú qué opinas? ¿Es una buena estrategia de ventas cuando se trata de vehículos de lujo o solo un truco para ganar vistas en una de las redes sociales más importantes en la actualidad?